Jornada de rebote para el IBEX 35 y el resto de bolsas europeas que están reaccionando desde zonas de soporte importantes. Hablamos de los mínimos de agosto en el caso del DAX alemán, el índice director en las bolsas europeas. Las automovilísticas con Volkswagen a la cabeza están registrando una buena jornada y vamos a ver si desde aquí todos los índices europeos intentan reestructurarse al alza después de las fuertes pérdidas que acumulan en las últimas semanas.